Buenos días de Dios, es Padre Juan aquí con las lecturas y el sermón para domingo el 10 y 9 de julio. Gracias por estar aquí y acompañarme esta mañana. Así comencemos. Dios omnipotente, puente de toda sabiduría, tú conoces nuestras necesidades antes de que te pedimos. Y nuestra ignorancia en pedir. Ten compasión de nuestras flaquezas y danos, por tu misericordia, aquellas cosas que por nuestra indignidad y seguridad no sabemos ni nos atrevemos a pedirte. Por los méritos de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. La primera lectura de este día viene de Génesis, capítulo 28. Jacob salió de Beersibah y tomó el camino de Arán. Llegó a cierto lugar y ahí se quedó a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en el lugar y se acostó a dormir. Ahí tuvo un sueño. En el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo. Y por cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él. Y que él le decía, Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo, Abrán, y de tu padre, Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra en donde estás acostado. Ellos llegaron a ser tantos como el polvo de la tierra y extenderán al norte y al sur y al este y al oeste. Y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó, En verdad, el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Tuvo mucho miedo y pensó, Este lugar es muy sagrado. Aquí está la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Al día siguiente, Jacob se levantó muy temprano. Tomó la piedra que había usado como almohada. La puso de pie como un pilar. Y la consagró derramando aceite sobre ella. Jacob nombró este lugar Betel. Palabra del Señor. Le damos gracias a Dios. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. ¡Gloria a ti, Cristo Señor! Jesús les contó otra parábola. Sucede con el reino de los cielos como con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo. Sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces, los trabajadores fueron a decirle al dueño, Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde salió la mala hierba? El dueño les dijo, ¿alguien, algún enemigo, ha hecho esto? Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo, no, porque al arrancar la mala hierba, pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla, que recogen primero la mala hierba y la aten en los manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Jesús despidió entonces a la gente y entró a la casa, donde sus discípulos se acercaron y pidieron que les explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Jesús les respondió, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, y la mala hierba representa a los que son del maligno, y el enemigo que asombró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo, y los que recogen la cosecha son los ángeles. Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. El hijo del hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros, y a los que practican el mal. Lo echarán en el horno encendido, y vendrán el llanto y desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. El Evangelio del Señor, que alabamos, Cristo Señor. En el nombre de Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Amén. Otra vez, buenos días. ¿Han tenido noches cuando duermen y tienen un sueño? Yo pienso que sí. Dicen que todas las personas tienen sueños, pero no todos podemos recordar todos los sueños. Quizás algunos han tenido un sueño que le parece como una aventura, o quizás estar en la selva, o quizás estar en un desierto. O quizás en el mar, no sé. Pero hay diferentes tipos de sueños, ¿verdad? Y el sueño puede ser algo místico. Puede ser un sueño de amor. Sí, hay muchos diferentes tipos. Y lo que quieren decir serán distintos para cada persona. Yo recuerdo que cuando era un niño, yo tenía o tuve un sueño que era poderoso para mí. Yo estaba subiendo a una montaña y al llegar al pico, estaba viendo ahí abajo cuando me tropecé. Y ay, me caí de la montaña y estaba como flotando en el aire hasta que llegué al bajo. Y todo el tiempo que estaba en el aire, estaba gritando porque tenía mucho miedo. Y cayendo rápidamente. Pero lo que pasó, me desperté. Lo que había pasado es que, pues, me caí de mi cama. Ella estaba al lado de la cama. Y todavía estaba poco asustado porque era niño todavía. Y así, era un sueño poderoso. Y todavía lo recuerdo. Así, yo pienso que hemos tenido unos sueños que nos dan miedo o nos asustan un poco. Pues, también, he tenido sueños que son muy buenos. Sueños que pueden cambiar la vida. Y hace unos años que estaba viviendo en Oklahoma. Y era como las tres de mañana porque recuerdo ver al reloj. Y en ese momento apareció Jesucristo en frente de mí. Yo estaba pensando, ¿qué quiere haber con mí el Señor? No estaba seguro. Pues, estaba muy sorprendido. El Señor me habló. Y me dijo, Juan, ya es su tiempo. Es su tiempo a comenzar su viaje. Llegar al camino que te llega en ser ordenado. Y a ser, puede ser, ministro. Me acosté en la cama o en el sueño. Y cuando desperté en la mañana, todavía estaba pensando porque era algo tan fuerte. No estaba seguro que pensar. ¿Era sueño? O en verdad apareció Jesús en frente de mí. Estaba llorando, llorando, porque era tan fuerte, pero también tan hermoso. Y cuando llegué a la iglesia, porque era domingo, durante el servicio, toda la misa estaba llorando. No podía parar. Las lágrimas bajando encima de mis mejillas. Y después del servicio, fui a hablar con el sacerdote, el rector de nuestra iglesia, el pastor. Y hablamos por un rato y él me dijo, tenemos que hacer unas cosas y llenar unos papeles para entregarlos al obispo. Y así comencé mi viaje, mi viaje a ser ordenado, a comenzar una vida diferente, una vida dedicada a mi Dios, a mi Señor Jesucristo. Así, recuerdan que Jacob también tuvo un sueño. Un sueño que cuando llegó al lugar donde estaba esa noche, puso una piedra para usar como almohada. Y así se durmió, y en su sueño había una escalera que llegaba de la tierra hasta los cielos. Y los ángeles bajaban y subían entre ella. Y Dios habló con Jacob. Dios habló con Jacob. Y le dijo, como le dijo a su abuelito, a Abraham, que esta es su tierra, dado por Dios. Y aquí sus descendientes serán tantos que no pueden contar. Y así debe ser tierra santa. Y ahí estaba Jacob pensando y pensando en todo esto. ¿Y qué pasó? Tenía en su sueño que era tierra santa. Y la piedra en que durmió la puso a sus pies y la derramó con aceite para unguirla como santa. Y la llamó Betel, que quiere decir sagrada por Dios. Si, los sueños nos dan una vista de lo que necesitamos, la vista de qué debemos ser, o cómo debemos portarnos, o qué no debemos hacer. Si, algunos son, como nos espantan un poco, o nos asustan un poco. Pero hay sueños de alegría. Especialmente cuando son de ángeles, o de Dios, o Jesucristo. Así, demos gracias a Dios por los sueños, ¿verdad? Y yo pienso que todos ustedes han tenido un sueño, pues, durante su vida. Quizás han tenido sueños buenos, sueños malos. Y sí, todos tenemos esas cosas. Así, cuando leemos la Biblia, hay muchos ejemplos de personas que los ángeles han llegado, o Dios ha llegado a hablar con ellos. Recuerdan a Moisés. Recuerdan a María, la madre de Jesús. Ella era una virgen joven, joven. Cuando los ángeles llegaron a hablar con ella. Y también a Pablo, o Saúl, que se llamaba en ese tiempo. Y él no era buena persona. Él era maldito, yo pienso. Porque perseguía a los seguidores de Cristo. Esto sí es. Entonces, cómo escoge Dios a las personas. Y miren, todos los discípulos que Cristo escogió, no eran, pues, eran personas en común, ¿verdad? Y así, ellos llegaron a ser los líderes de nuestra iglesia, de cristianismo. Y cuando ustedes tengan sueños que parece que los ángeles han llegado, otros señales que quizás Jesús o otros, o Dios ha llegado a hablar contigo. Y tiene un mensaje para ti. Para que haga su trabajo. Para que haga las obras que Dios nos ha dado. Sí, los sueños son poderosos. Y quizás nos pueden guiar. Como Dios. Como Jesús nos han guiado. A través de nuestra vida, como cristianos. Gracias a Dios. Por todo lo que hace por nosotros. Yo sé que algunos de ustedes tienen ese amor en su corazón. Tienen, quieren hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Piensen mucho en eso. Quizás tendrán unos sueños también. Como Jacob. Como Padre Juan. Como María. Y así, como siempre les digo, que Dios siempre está con nosotros. Algunos tiempos no escuchamos. Y como nos dice Jesús, los que tienen oídos, oigan. Y a ustedes les digo, oigan a Dios, oigan a los ángeles, oigan a nuestro Señor. Amén. 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 Amén.